Hola, bienvenido. Bienvenidos a Mi Vivienda, el programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los beneficiarios de las 100 mil casas que el Gobierno Nacional entregará gratuitamente a familias colombianas que viven en situación de extrema pobreza, recibirán sus viviendas con acceso a Internet, gracias a un convenio firmado entre el Ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras y el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Diego Molano, en presencia del Presidente Juan Manuel Santos. Este convenio lo que hace es garantizar que las 100 mil casas gratis para los más pobres de los pobres tengan en cada casa la posibilidad de usar las tecnologías que está promoviendo el Gobierno a través del Ministerio de las TIC. Exigiremos desde el inicio que las personas que se van a encargar de construirlas y que van a presentar sus propuestas en estas subastas nos garanticen que haya diseño y construcción de las acometidas hasta la red interna de cada vivienda. De manera que vamos a dejar a cada casa con el punto correcto para su comisión. Los operadores de telecomunicaciones recibirán en promedio 300 mil pesos por cada nuevo usuario que tienen en estratos 1 y 2. Ese dinero se puede utilizar o para subsidiar el computador o para subsidiar el servicio y eso va a depender un poco del caso y depende también de sus estrategias comerciales de los operadores. Pero los usuarios recibirán al final del día en su factura esos subsidios. Aquí en cierta forma se encapsula una parte importante de nuestra política social con dos componentes que son fundamentales si queremos ser efectivos en la lucha contra la pobreza el componente de vivienda y el componente del uso de las tecnologías para nuestro desarrollo y para la promoción de la equidad. Eso a muchas familias y a muchos niños y a muchas niñas les cambia la vida. Necesitamos que estas 100 mil viviendas no solamente gocen de la conexión a internet sino que requerimos también que Coldeportes priorice inversiones en los parques que lo haga también el sector de educación en relación con las escuelas, el sector salud, bienestar familiar para citar solo algunos ejemplos. Lo que queremos con el programa de las 100 mil viviendas no es solo construir una vivienda sino un ambiente y un hábitat adecuado para las familias que van a vivir ahí. Llevarles agua pura a todos los colombianos y descontaminar las cuencas hídricas son una tarea fundamental que cumple el Ministerio de Vivienda. En ese propósito esta semana el ministro Germán Vargas Lleras estuvo en el departamento del Valle donde firmó dos importantes convenios. Uno para ponerle fin al problema de la contaminación en Cali por el botadero de Navarro y otro en Tuluá para la construcción de la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio. En Cali el convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía fue de 6 mil millones de pesos. Así se terminará con la contaminación que afecta a los caleños. Con esto queda plenamente garantizado el cierre definitivo y las obras ambientales del botadero Navarro. Para la ciudad de Cali reviste gran importancia, reviste gran importancia desde el punto de vista ambiental, reviste gran importancia para el acueducto mismo de Cali, porque las obras que se están adelantando y que concluirán el año entrante permiten que todos los lixiviados del botadero no sigan contaminando la fuente hídrica de la cual la ciudad de Cali toma su agua. Lo que se ha hecho tiene una importancia muy grande para la ciudad y para el país. La contaminación del río Cauca ha sido una preocupación fundamental de la ciudad desde hace muchos años cuando se hizo la planta de tratamiento de aguas residuales con el objeto de limpiarle el río Cauca al resto del país. Pero no solo Cali, también Tuluá se beneficiará porque se firmó un convenio que permitirá poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, obra con la que se beneficiarán 200.000 habitantes de ese municipio Vallecaucano. Esta planta de tratamiento en su fase 2, quiero resaltar, tiene dos cosas muy importantes. La primera, que garantizan un 100% el tratamiento de las aguas residuales de Tuluá, contribuyendo así enormemente al propósito de sanear el río, el río Cauca y toda la cuenca. Ojalá sigamos con este muy buen ejemplo. Las buenas noticias también las llevaron el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras y el viceministro de Agua Iván Mustafá al departamento de Boyacá, donde oficializaron la firma de un convenio por más de 9.000 millones de pesos para la ejecución de obras de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tunja que aportarán a la descontaminación del río Chicamocha. Con esta obra queda garantizado el 100% del cubrimiento en el manejo de aguas residuales de la ciudad de Tunja. Siendo la cuenca de Chicamocha la más contaminada del departamento y la segunda más contaminada del país. Darles las gracias en la medida en que con este aporte del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda tenemos la posibilidad de hacerle cierre financiero a la etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales. Son 9.100 millones lo que faltaba. Nosotros vamos a poner 4.850 y la gobernación 4.545. Estas obras esperemos concluyan en el primer semestre del año entrante. Para nosotros es muy grato que se nos esté aquí y sobre todo en este sitio que se convierte como un sitio emblemático para nosotros los boyacenses en el sentido que aquí en este sitio se empieza a generar la descontaminación del río Chicamocha. También tenemos la buena noticia de que el año entrante se terminarán las obras en el municipio de Sobamoso y estamos avanzando también en la estructuración final para concluir obras en Itama. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua. Una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y por lo tanto no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad. Millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Viceministerio de Agua y Sanamiento Básico. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La red de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es el modelo del Gobierno Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. La Red Unidos lo que hace es conectar a esas familias con sus derechos. Conectar a esas familias para que superen sus privaciones, para que superen sus carencias. En nueve dimensiones diferentes, que son la dimensión de identificación, ingresos, salud, educación, vivienda, nutrición, dinámica familiar, acceso a la justicia y bancarización y ahorro. Se estima que en Colombia hay un 10.7% de la población bajo índice de pobreza extrema. ¿Pero qué es estar en situación de extrema pobreza? Aquí en Colombia utilizamos principalmente los ingresos para medir la pobreza y la pobreza extrema. Es decir, aproximadamente un ingreso per cápita al mes por debajo de 100 mil pesos, la persona es considerada que está viviendo en una situación de pobreza extrema. ¿Y cómo puede una familia vincularse a la Red Unidos? No hay convocatorias, no hay afiliaciones, no hay una manera de inscribirse a la Red Unidos, sino que la Red Unidos son aquellas familias que por corte de CISBEN y por instrucciones del Departamento Nacional de Planeación, se les acercan de ellos y se les da la posibilidad de que hagan parte de esta Red Unidos. Y para acceder al programa de las 100 mil viviendas 100% subsidiadas, tampoco se venden formularios ni hay convocatorias abiertas. No deben ser engañadas, que no compren ningún formulario para inscribirme para la vivienda gratis, no están a la venta los formularios. Estas son personas que están abusando de la buena fe de las familias, vendiendo formularios. Repito, no hay formulario de inscripción para la vivienda gratis. Cualquier formulario que se esté comercializando no tiene la autorización del Gobierno Nacional, por lo tanto carece por completo de validez y su diligenciamiento no tiene ningún efecto para el ingreso al programa de las 100 mil viviendas. A propósito del programa de las 100 mil viviendas 100% subsidiadas, la fiduciaria Bogotá será la encargada de manejar los 4 billones de pesos que el Gobierno Nacional tiene disponibles para su construcción. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, nos cuenta las razones por las cuales esta sociedad fiduciaria fue la escogida. La fiduciaria ganadora cuenta con activos superiores a los 3 billones de pesos y tiene una larguísima experiencia en manejo de contratos de fiduciaria inmobiliaria. Ha desarrollado y escriturado más de 57 mil viviendas en desarrollo del objeto que va a ser motivo de este contrato. Un buen mensaje, un buen mensaje para los constructores. Deben saber que a partir de esta semana queda constituido el patrimonio autónomo, se transferirán los recursos a partir también de esta semana. La plata con la que se va a pagar las 100 mil viviendas queda bajo la responsabilidad del patrimonio autónomo en una firma de gran solvencia que fue la que hizo la mejor propuesta y por eso fue la ganadora del proceso. Y esta es otra excelente noticia. Los 1,4 billones de pesos anunciados por el gobierno nacional para subsidiar la tasa de interés están disponibles en las entidades bancarias del país desde el martes 3 de julio. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, reitera la invitación para aprovechar esta oportunidad que solo tendrán 140 mil familias que quieran comprar vivienda nueva que no supere los 80 millones de pesos. Hoy arranca el programa. ¿A quién va a beneficiar? A las primeras 140 mil familias que compren vivienda nueva. Si usted quiere acceder a una vivienda nueva de interés social o prioritaria, no pierda esta oportunidad y acérquese a la entidad financiera de su elección, incluido el Fondo Nacional del Ahorro, donde podrá obtener el subsidio a la tasa hasta por los 15 años del crédito hipotecario. El gobierno amortiza los primeros siete años. Las entidades financieras que están ofreciendo cobertura se han comprometido a hacerlo por los ocho restantes, de manera que a partir de mañana todo colombiano podrá beneficiarse de este programa. La persona que quiera acceder al subsidio a la tasa solamente debe diligenciar en el banco de su preferencia una solicitud para obtener este beneficio y adicionalmente cumplir con los requisitos estándar requeridos por la entidad bancaria para la aprobación del crédito. Es la esencia de la vida. No la malgastes, cambia tus hábitos, dale una mano al planeta, dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo, y no habrá sido por una guerra, ni por actos de violencia. Será porque alguien antes de cocinar, o después de cambiar un pañal, o de salir del baño, no lavó sus manos con agua y jabón. Y por eso sus manos transmitieron diarrea a un niño, que en este momento dejó de existir. En tus manos está la vida. Lava tus manos con agua y jabón. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico Salimos a las calles para saber qué inquietudes tiene la gente frente al programa del subsidio a la tasa de interés anunciado recientemente por el Gobierno Nacional. El Viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, responde las preguntas planteadas. Quisiera saber qué es el subsidio a la tasa. La oportunidad que se tiene. Para comprar vivienda, el subsidio a la tasa es la posibilidad que el Gobierno Nacional, mes tras mes, le pague hasta el 30% de su cuota mensual. Yo quiero saber si el subsidio a la tasa es para solamente vivienda nueva o usada o qué otras opciones tenemos. El subsidio a la tasa es solo para vivienda nueva. Nosotros lo que queremos con esta política es también disminuir el déficit, pero generar empleo. Esta política, además de tener un gran aporte social, tiene un gran aporte económico y es movilizar a aquellos 21 sectores de la economía que se mueven con la construcción de vivienda y queremos seguir generando empleo. Quiero saber cuánto debe valer una vivienda para acceder al subsidio a la tasa. Una vivienda puede valer hasta 40 millones de pesos, aquí es una vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social hasta 135 salarios mínimos que son alrededor de 70 millones de pesos. Si yo quiero comprar una casa de interés social, ¿en cuánto me quedan las cuotas y cuánto debo pagar por ella? Eso depende del nivel de endeudamiento, pero si una cuota es alrededor de 200 mil pesos, se va a estar ahorrando un promedio de 50 mil pesos mensuales por la cuota de rendimiento. Pero en todo el periodo de su endeudamiento, el subsidio a la tasa va entre 8 y 10 millones de pesos en todo ese periodo y el subsidio a la tasa le ahorra un 30% de su cuota. ¿Qué debo hacer para acceder al subsidio a la tasa? Los trámites son cero. Acá hemos luchado para quitar la burocracia en los trámites, para hacer los trámites ágiles, para que la gente pueda acceder de forma fácil. Y eso lo hemos logrado con el subsidio a la tasa. Vaya a su banco de confianza, mire qué banco le está ofreciendo la mejor tasa y con él, y una vez tenga un proyecto, compre en este momento. No va a existir otra oportunidad como esta. La pregunta que tengo es si ustedes miran el subsidio que le dan a la gente de acuerdo a los ingresos que nosotros tenemos. Claro, como en todo préstamo, lo que se mira es que la persona tenga capacidad de pago. ¿Qué es lo que se logra con el subsidio a la tasa? Es algo muy importante y es una muy buena pregunta. Que si una persona no tenía antes, no está habilitado para pagar el 100% porque sus ingresos eran menores a dos salarios mínimos, hoy hemos podido habilitar personas entre 1.3 y 1.5 que antes no podían acceder al crédito para que la accedan. ¿Por qué? Por el ahorro del 30% de cuota. ¿El subsidio a la tasa aplica para créditos en UR o en pesos? El subsidio a la tasa aplica tanto para créditos en UR como créditos en pesos. Y hoy los bancos nos están ofreciendo que nosotros subsidamos los primeros siete años y ellos terminan de subsidiar los ocho años restantes. No hay mejor ahorro que comprar una vivienda. Es lo que más se valoriza y es lo que le podemos dejar a nuestros hijos. Tal vez nuestra única propiedad. No va a haber otra oportunidad como esta para comprar. De esta manera llegamos al final de Mi Vivienda. Les recuerdo que durante la semana pueden seguir nuestras noticias visitando la página de internet www.minvivienda.gov.com Nos pueden encontrar también en las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter. Nuestras cuentas, arroba Min Vivienda, la cuenta del ministro, arroba Germán, raya al piso Vargas. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!